La cantautora mexicana compartió el icónico momento que vivió en el Festival de Cine de Toronto 2024. En redes las fotos volvieron locos a todos. El Festival de Cine de Toronto 2024 se convirtió en una vitrina para el talento mexicano. La cantante mexicana, Ana Bárbara, fue una de las invitadas de honor. Sin embargo, su presencia destacó al encontrarse con la actriz y directora, Angelina Jolie. Ana Bárbara y Angelina Jolie se dejan ver juntas. A través de su perfil de Instagram, Ana Bárbara dejó ver que ambas deslumbraron en la alfombra roja y posaron juntas para una fotografía que rápidamente se viralizó en redes sociales. La intérprete de Bandido expresó su admiración por Jolie y su trabajo en la película Without Blood, donde también participaron los mexicanos Salma Hayek y Demian Bichir con quienes también se tomó una fotografía en su encuentro. Romeo Without Blood junto a Angelina Jolie, directora de esta película, muy pocas directoras mujeres. Aplaudo tu trabajo. Gran ser humano, fue un honor conocerla y ver esta emotiva película protagonizada por el talentoso Demian Bichir oficial y la talentosa Salma Hayek, expresó en la publicación que hizo Ana Bárbara. Ana Bárbara presume su encuentro con Demian Bichir y Salma Hayek. Como si la imagen con Angelina Jolie fuera poco, la cantante también presumió una fotografía con sus compatriotas, Salma Hayek y Demian Bichir quien iba acompañado de su novia, Victoria Alara. En la imagen se les puede ver sosteniendo una bandera de México. En redes reaccionan a las fotos de Ana Bárbara con Angelina Jolie, Salma Hayek y Bichir. Las fotografías de Ana Bárbara rápidamente se hicieron virales por lo que en la caja de comentarios, amigos, colegas y celebridades del medio aplaudieron que la cantautora se codeara con artistas internacionales. ¿De qué trata Without Blood? Según la reseña oficial, la película Without Blood, dirigida por Angelina Jolie y basada en la novela homónima de Alessandro Baritko, se centra en Nina, Salma, una mujer que ha sobrevivido a una guerra. Aunque cree haber dejado atrás su trauma, la verdad es que lleva en su interior un profundo resentimiento hacia quienes la lastimaron, un odio que ha ido aumentando con el tiempo. Lamentablemente, para los fans que lo esperaban, esto no significa que Ana Bárbara debute en Hollywood. Sin embargo, expone su relevancia en el panorama nacional e internacional. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.